Ha llegado el momento de irnos con el séptimo arte, por esa razón vamos a ver cuál es la película más fashion de esta semana. Por ciento. Usted le prometió a esta gente un buen trabajo. Creía que haría cualquier cosa por esta empresa. Que lo paséis bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿El efecto que puedo hacer? ¿Pu? Christopher Robin. Estoy roto. Yo no te veo nada roto. ¿Alguna ruga puede? Ese es el estreno de la semana. Espero que todos ustedes hayan disfrutado tanto como yo. Por esa razón vamos ya a despedir con el toque musical que jamás falta en este programa. ¿Qué les parece si nos vamos con el video más fashion? Y recuerden que nos vemos en la próxima semana. Sí, un besote grandote. Bye, bye. Bye. ¿Qué les parece si nos vamos con el video más que 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 nos vamos con el video más. Gracias.